Gracias, de verdad. Ustedes muchos me conocen. Yo soy Jessica Mejía de la agencia de ACS Home Care. Soy la directora. Estoy muy agradecida de compartir con muchos de ustedes que ya están conmigo. Aquí también le voy a presentar a Elizabeth Rodríguez, que ella es la directora y la encargada del centro aquí. ¿Ok? Elizabeth. I'm going to say a little bit of English, too, because I know there's a lot of people that speak English only. So I'm very happy that we're all here today reunited. This is a place with a lot of love, a lot of people that love each other. We're a big family. I have to thank Jessica. You did an amazing job to bring all these people here. Pero, también quiero decirles que ya aquí hay personas que son ya del programa de Senior Day Care. Es un grupo a quien yo lo he hecho parte de mi familia y yo quiero que ellos mismos se den un aplauso que se dejen sentir. That's our group of Senior Day Care right here, our participant. Those two tables over there. Gracias a mi, les amamos de corazón. Este programa, nos reunimos todos los martes y todos los jueves. We're here every Tuesday and every Thursday. Okay? Como pueden ver aquí en la pancarta, le ofrecemos alimentos nutritivos y calientes. Le damos un buen desayuno y le damos un buen almuerzo, además de la transportación. Okay? So, si usted se interesa, llénese de mucho entusiasmo y de mucha alegría y venga para que disfrute con nosotros. Okay? Tenemos personas desde los sesenta y pico hasta los noventa y tres años ya. Así que muévase para qué? Porque no hay edad para ser feliz y compartir. Okay? Así que yo los espero. Para mí es de sumo gozo poder conocerles. Yo a cada uno le di una tarjetita. ¿Verdad que sí? Ahí está mi número de teléfono. Si usted le interesa, por favor, no duda en llamarme. Okay? If you're interested, I already gave each of you a business card. That's my name and my phone number. Even my email is there. Okay? You can contact me in the phone number or by email. I'll be waiting for your phone call. Okay? Um, we'll be here Tuesdays and Thursday. Okay? So, please don't hesitate to call me. I'm here to help you. And Jessica Mejia as well. We work together. And we're here to help you all. Okay? Jessica. Buena. Ahora le presento a Monica Mitter de la Familia Mitter. Okay? Que ella va a hablar un momento para compartir con ustedes también. Porque ella ella va a hablar un momento para compartir con ustedes. Y yo le voy a traducir. She will speak in English and I will try to translate in Spanish, okay? Okay. bienvenido a todos es muy agradable ver una gran ciudad y ver a todos aquí esta tarde está muy complacida en verlos a cada uno de ustedes en esta tarde I would like to introduce our mayor Mike Spano Mayor Spano Mayor Spano Mayor Spano has been a tremendous source of a support to our community and we are very happy that he has decided to be running another four years the entire community along with myself for supporting him and we would love to see him in the city hall for the next four years join me in welcoming Mayor Mike Spano Mayor Spano God, it's so good to be here and you know what better place to spend some time with the Miller family let's give them a nice round with both Adish and D2 and his wife and the entire family they really are the nicest people you ever want to meet I'm not kidding you it's such a pleasure to spend time with them no matter what it is that they're doing they're always someone that they'll always they'll give you the shirt off their back and they'll just provide services oh, I think I was supposed to have a translator so go ahead ya que la mayoría de nosotros somos hispanos aquí me voy a tomar la libertad de decir lo que el alcalde está diciendo porque es muy importante este, la familia Mitter son una familia que da mucho y contribuye mucho a esta comunidad de Yonkers y al condado en general y él está mencionando el hecho de que de que si ustedes los llegan a conocer personalmente sabrán por qué esta familia es tan especial you know, Royal Care came about as a result of you know, an idea came from Judisha's 84-year-old father and he knew that there needed to be a service that could be provided to seniors who we want to enjoy life and age in place right here in our community y la idea de Royal Care que es lo que estamos celebrando ahora viene del envejeciente Padre Mitter que a sus 84 años no tenía un espacio como disfrutar de estos servicios que ustedes van a recibir aquí los martes y los jueves Royal Care will provide much of what we talked about en términos de actividades de grupo y fitness compañeroship entretenimiento healthy meals y la interacción social con nuestros amigos y los servicios en general vienen a hacer actividades físicas relación con el público alimentos saludables definitivamente y la socialización que las personas envejecientes necesitan y estos son los servicios que ustedes recibirán aquí los que califiquen y quieran aplicar los días martes y jueves and like Elizabeth said before Yonkers is the big family and we're here as a family to take care of each other so we congratulate Royal Care and we dedicate today on this great occasion for Royal Care Westchester we have declared today in their honor in the city of Yonkers y el anuncio más grande es que entre familias cuidamos nuestras familias y le damos una bienvenida a Royal Care con el servicio que van a proveer por nuestras familias y el alcalde está declarando hoy el día de Royal Care en la ciudad de Yonkers say thank you to county legislator Jose Alvarado for helping me translate today thank you to our majority leader Tasha Diaz for being here today former councilman Wilson Torero is with us here today commissioner Carlos Moran and commissioner Steve Sansona are with us today y el alcalde agraciadamente me da las gracias por traducirles a ustedes también le da las gracias a la líder mayoritaria Tasha Diaz al comisionado Moran al comisionado Sansón y a sus empleados por estar aquí y disfruten de esto que es para ustedes Jose is going to translate for me because my Spanish is Spanglish if you don't use it you lose it it's an honor for me to be here today in the presence of the Mitter family and I say that because they are an astronomical pillar in our community as the mayor stated whenever whenever there's a need whether it's our senior community or our youth they are there nuestra líder mayoritaria Tasha Diaz le da una vez más las gracias a la familia Mitter por el apoyo y los considera un pilar en la comunidad y les da la bienvenida con esta nueva inicio de lo que va a ser Royal Care we all know we all know we all know too often that our senior community sometimes are left out but we stand here with our mayor and the Mitter family to say no more we will continue to make sure all of the services that is needed will be provided thank you and have a wonderful rest of the day y la joven Tasha Diaz dice de que lo más fácil es olvidarse de nuestros ancianos pero en esta instancia en Yonkers ustedes son importantes y vamos a seguir trabajando juntos con el alcalde Spano para que ustedes reciban los servicios que necesitan debo aclarar algo algo muy importante de que esta familia que hoy día le está ofreciendo estos servicios a ustedes es una familia que nosotros llega nueva a Yonkers pero se ha preocupado mucho por la ciudad y ha contribuido lo suficiente para que todos nosotros nos estemos contentos no solo ustedes pero nosotros a otra comunidad también que está detrás de esto se sientan muy cómodos y conformes con lo que ellos están haciendo por ustedes y por nosotros mismos porque una vez que ustedes están bien nosotros estamos bien o sea que es importante agradecerles a ellos por este este gran trabajo que están haciendo pero más importante a las personas que están detrás de este trabajo que Jessica y Elizabeth que están haciendo un trabajo extraordinario gracias por cuidar tanto de nuestras de nuestros envejecientes y aquí va a haber un lugar para ustedes este es un lugar para que ustedes se sientan cómodos se sientan bien y lo hemos estado desarrollando a compacto con otras organizaciones que siempre quieren ayudar que ustedes estén cómodos en los servicios que les están dando recuerden que estos servicios son gratis aquí nadie va a pagar un centavo es un servicio gratuito que para ustedes tomar ventaja de ellos así que para adelante no dejen de venir los martes y los jueves que aquí le vamos a estar dando ese servicio so I just wanted to say that in Spanish because those are the most important people right now but thank you the Mitter family for all your help I mean our community need this program and I'm so happy that if our seniors are happy we behind the scenes are also happy thank you y ahora yo como su legislador José Alvarado les voy a decir una cosa que es técnica en el sentido de que para estos servicios a través de Medicaid hay que aplicar y ustedes tienen sus personas aquí a través de Jessica y Elizabeth orientense para ver si esto es una cosa que ustedes quieren hacer es voluntario no es obligatorio es una opción que ustedes tienen para venir aquí los martes y los miércoles a compartir this is this is an option that Medicaid provides for you and there are some intricacies that you have to manage and so I wanted to make sure that if you have any questions Elizabeth and Erica have given you their business card and you can go from there but at this point Mr. Mitter please thank you everybody Jack Dish uno de los hermanos es bien tímido pero sí le da la gracia de todo corazón y recibe la proclamación del alcalde 3 2 1 ¡Gracias!